Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el estudio de Anews MX y tenemos el placer de contar aquí con la presencia de Lilia Eneidy Castro Ramos, quien es vocera de Redes Claudia. Bienvenida, Eneidy. Muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio y un saludo a todos. Platícanos qué es el proyecto Redes Claudia. Bueno, Redes Claudia es un proyecto, como tú sabes, viene en la asociación presidencial, ¿no? Entonces nace la Red Claudia porque estamos apoyando a una compañera de lucha de izquierda que ha venido acompañando a nuestro presidente de la República y que hoy en día estamos impulsando para que quede ella al frente de todo este trabajo de gobierno que ha impulsado nuestro presidente de la República y queremos apoyar, estamos apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es que nace el proyecto de Red Claudia? Es un proyecto ciudadano, nace desde un grupo, desde el interior de Morena, es un grupo de mujeres, está apoyando, de Morena, apoyando a Claudia. ¿Cómo nace este pequeño grupo, no? Para impulsar a Claudia Sheinbaum. Sí, nosotros somos una organización de varios compañeros y compañeras, no tan solo aquí en el Estado, sino en todo el país, que hemos ido en esa ruta del apoyo del movimiento de regeneración, como tú lo sabes. Entonces en esa misma línea nosotros trabajamos con varios compañeros de aquí del Estado y que queremos apoyar a la doctora, entonces nos consultamos y empezamos a trabajar, pues, para el proyecto de la doctora, que creemos en sí que ella tendría que seguir al frente en los trabajos de la continuidad de la Cuarta Transformación. Oye, bueno, no lo habías dicho tú, pero ya lo dije yo, Claudia Sheinbaum. Es el proyecto, ¿no? Redes Claudia. La Redes Claudia es el proyecto de la doctora Claudia. ¿Por qué Claudia? Es una mujer que es de territorio, de trabajo, de izquierda, ha venido siempre apoyando las políticas públicas de nuestro presidente desde que estuvo en la jefatura de gobierno, ha estado al lado de él, sabe del proyecto de nación, de todo el cambio que quería nuestro presidente, que hoy en día ya se vea reflejado. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros creemos que ella es la única mujer que puede, pues, dar pie a que continúe este proceso de la transformación. Lo dijiste ahorita, la continuidad. O sea, es lo básico del proyecto de Claudia, que esta cuarta transformación que inició con el actual presidente López Obrador, se le dé seguimiento con Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que de todos los aspirantes, Claudia es el perfil ideal para dar continuidad a estos proyectos? ¿La ves así, o sea, como una izquierda realmente casada con los ideales de la cuarta transformación, de Morena, empeñada en continuar con estos proyectos? Así es. Pues, como sabrás, hay varios compañeros que también están en la lista. Pero, precisamente, lo que vemos en ella es que es una mujer de izquierda, como te lo decía, y sabe las políticas públicas que incluso nuestro presidente ha estado, encargado de varios programas en su momento, ha apoyado mucho la cuestión del ambiente, es mujer. Además, creemos firmemente que México ya necesita, pues, dar ese paso revolucionario donde, digamos, que tengamos una primera mujer presidenta de la República. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos convencidos que la doctora Claudia, pues, es la única que podría suceder el trabajo del presidente de la República. Está gobernando la Ciudad de México, y en la Ciudad de México creo que se han visto resultados positivos, ha bajado la inseguridad, ha metido muchos proyectos de impacto social, ha dado apoyo a la educación. Entonces, sí creemos firmemente que, pues, ella es la mejor. Lo que te iba a preguntar, precisamente, es el tema en la Ciudad de México. Porque, digo, no es lo mismo estar en una secretaría que gobernar la Ciudad de México. O sea, realmente es un reto enorme, es como gobernar México chiquito, es como concentrar todos los problemas. ¿Tú crees que Claudia ha podido, con este gran reto, gobernar la Ciudad de México, y que esta gran prueba, por decirlo así, se está superando para poder tener el nivel de contender por la presidencia de la República? Así es. Tú lo dijiste muy bien. La Ciudad de México tiene retos importantes para gobernar. La Ciudad de México es la ciudad más importante en nuestro país. Es complicado. ¿Eres de ella? No. Ah, ok. Sí, pero es complicado gobernar una ciudad. Entonces, ha sabido darle la carta, como comúnmente decimos acá. Ha enfrentado todas las problemáticas y creo que va avanzando muy bien. Y creo que ese es un gran referente para decir que ella puede. Que el gran reto en este gobierno de Claudia ha sido no poder culpar a los contestores, porque la izquierda viene gobernando Ciudad de México desde hace muchos años. Entonces, son problemas recientes que se han creado, han surgido, y bueno, los ha podido solventar bien, como tú lo dices. Entonces, pero ella no solo tiene experiencia gobernando Ciudad de México, ¿no? Ya había tenido otros cargos públicos antes. Sí, estuvo a parte de una secretaría con nuestro presidente cuando estuvo en la Ciudad de México, gobernando el presidente Andrés Manuel. Y pues ha metido mucho en cuestiones de la academia, tiene una gran formación en políticas públicas y en la ambiental. Entonces, creo que es la más indicada para su ceder. Oye, si en estas primeras reuniones que han tenido de Reves Claudia, ¿qué respuesta han encontrado de los guiarrenes? Mucha participación, mucha participación. La verdad es que a nosotros nos ha llamado la atención que cuando convocamos a la sociedad a que se sume el proyecto de la doctora, hemos dado mucha satisfacción porque la gente llega. Ahorita estamos haciendo asambleas municipales en cada municipio de nuestro estado y la gente llega sola, ¿no? Porque quiere saber el proyecto de la doctora. Y además, estoy convencida que muchas mujeres están en esa misma infraestructura que necesitamos que nos gobierne un país. Una mujer en nuestro estado, pues ahora sí ya tenemos a una gran líder, nuestra gobernadora Evelyn, que es una mujer de lucha incansable, que los retos no han sido fáciles, pero ha dado también la casa, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, pues ya varias mujeres queremos el cambio y queremos que tengamos a una mujer de la República gobernando nuestra nación. Es lo que te voy a preguntar, o sea, porque es un reto, porque no es la primera candidata que se lanza para buscar la presidencia de la República, pero digo, desde un partido ya muy fuerte, muy posicionado, como es el caso de Morena, con un presidente de la República gobernando, ¿usted lo ve impactible que pueda llegar una mujer a la presidencia de la República de un país tan machista como México? Pues sí, nosotros creemos firmemente que es posible, somos más mujeres también, aparte, y pues esta es una cuestión de conciencia de, no nada más de mujeres, sino también de hombres, de permitirnos, yo creo que la transformación del desarrollo de la política de la mujer nos dio mucho impulso a nuestro presidente de la República. Desde que él entró a gobernar nuestra nación, dio el 50% mujeres, 50% hombres en su vida, ¿no? Entonces ya nos dio un espacio importante a partir de ahí. También, si se dieron su pista en los programas de la Escuela Es Nuestra, ¿quién dijo nuestro presidente de la República? ¿Quiénes van a manejar el dinero? Mujeres y tesoreros. Entonces ya nos da otro impulso más nuestro presidente. Entonces a partir de esta ruta hemos ido creciendo las mujeres, ya tenemos varias mujeres gobernadoras de varios estados, entonces sí creemos que estamos ya dando pasos muy significativos y ya nada más necesitamos un paso más grande para poder gobernar una nación. Digo, porque aquí en Guerrero, en efecto, hay una mujer gobernadora, Evelyn Salgado, pero con el respaldo de su padre, ¿no? También una gran figura dentro de Morena, Félix Salgado. ¿Tú crees que Claudia, el fenómeno de Claudia Sheinbaum es igual? O sea, este respaldo del presidente López Obrador, no solo el respaldo, toda la confianza que le ha tenido, porque bueno, Claudia ha sido parte de su gabinete y de su equipo de campaña en varios años también. Digo, ha estado ahí al ladito en la lucha. Así es. Sí, es un significativo, como se hayan dado aquí los resultados en Guerrero, pero nuestra gobernadora, primero de efecto, que pues ha sabido enfrentar los retos y le ha demostrado que sí se puede gobernar, ¿no? Entonces, igualmente, las mujeres con Claudia que estamos, creemos firmemente que la doctora tiene la capacidad para poder gobernar una nación. Te lo vuelvo a repetir. Y el respaldo de nuestro presidente es muy importante. No el respaldo, quizás como persona, sino el respaldo del proyecto de trabajo que han hecho. De aliento, ¿sabes? Su liderazgo es bueno, las políticas públicas que ha implementado en nuestra nación han sido buenas, y todo eso respalda el proyecto de nación. Todo eso, obviamente, está Claudia ahí con nosotros, porque traemos trabajo con nuestros presidentes. Los resultados, trabajo y resultados, que es lo más importante. Bien, una ventaja para Claudia, en caso de que sea ella la candidata y en caso de que lleguen a ganar la elección, es que tiene el trabajo previo de lo que ha hecho Evelyn Salgado, ¿no? Transporte de violeta, territorio de violeta, todas las acciones a favor de las mujeres, la reeducación de los matrimonios obligados en la montaña, o sea, todas estas acciones que está haciendo Evelyn, perdón, aquí en Guerrero, a favor de las mujeres, pues ya va a ser un gran camino tratado para cuando llegue Claudia. ¿Qué otro gran reto que crees que Claudia Sheinbaum encontraría aquí en Guerrero? Pues, mira, hay muchas deficiencias todavía, no nada más aquí en Guerrero a nivel nacional, como es la educación, perdón, ¿no? Necesitamos tener, pues, más escuelas dignas en Guerrero, necesitamos más espacios, rescate de espacios públicos, que dan confort a la misma mujer, ¿no? Para desarrollarse en un medio, ya sea en su colonia, en su ciudad, la seguridad de la mujer. Entonces, creo que en esos proyectos tendríamos que ir avanzando de la mano con nuestra, ahora sí que, si Dios quiere, nuestra lideresa Claudia. Y, pues, creo que son los retos más importantes que necesitamos impulsar aquí en nuestro estado. Ok, Yeneide, si alguien quiere sumarse a esta propuesta que usted está impulsando, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde los encuentra? ¿A dónde le habla? ¿Qué visita? ¿Qué red social? Mira, nosotros vamos a estar visitando todos los municipios, como ya te lo había comentado, ya empezamos en los municipios de la Costa Grande, en los municipios de la Costa Chica. Entonces, pues, ahí es donde nos pueden encontrar, aparte en redes sociales, se va a estar publicando, ahora sí que por las redes del Facebook, ¿cómo se llama la fanpage? Redes Claudia, y es Claudia, entonces, ya ves que ahorita en el buscador del Facebook es fácil buscar las redes sociales, entonces, ahí se publica, y nos organizamos primero con los militantes que están apoyando este proyecto, y ahí mismo llegan simpatizantes, llegan compañeras y compañeros que se quieran sumar, y les damos la información cómo agregarse a la red de Claudia. Ok, perfecto, pues, ¿algo que estemos dejando por ahí pendiente, Nelly? No, pues nada más sin seguir invitando a todos los compañeros que se sumen a este proyecto, que crean en este proyecto de nuestra compañera, Claudia, y que juntas y juntos vamos a luchar para que tengamos la primera mujer presidenta. Pues muchas gracias por su tiempo y por presentarnos este proyecto aquí en el estudio de Annie. Gracias.